Pues lo que... Yo creo que empezarán en nada. A mí me... En nada, Remember discotecas con carteles de Remember 2010. Y dos... Pues sí, dos mil ya hay Remember. O sea... De música Remember dos mil ya hay. Sí, sí, sí. Ahora será un rollo en vez de ochentas, noventas. Sí, claro. Fiestas de dos miles, dos mil diez. Y dos mil diez. Y pondrán todos los temas. O sea, habrán fiestas con Electrolatino. Claro. Y esas movidas, tío. Y el Dens este del dos mil... A partir del dos mil diez también hubo una época dorada del Dens, el EDM. EDM parece el nombre de droga. Yo estuve ahí. No sé por qué. Sí, claro. Estuve metido en ese business. A mí me hacen sentir muy mayor. Y yo no soy muy mayor. Tengo solo veintinueve años. Pero me hace sentir muy mayor cuando el otro día una persona me dijo que nació en el dos mil dos. Claro. Tiene dieciocho años, ¿no? Diecisiete años. Claro, se me hace... Se me hace muy raro que alguien me diga no, yo soy del dos mil. Yo nací en el dos mil. Pero claro, es que ya ha llovido. Han llovido veinte años. A mí me hacen todavía más gracia estas publicaciones de Twitter... Bueno, cualquier red social me vale. En las que te ponen una imagen de algo, un objeto o algo, y te dicen si reconoces esto ya eres viejo. Oh. Y te están poniendo una cosa del dos mil, ¿sabes? O del dos mil y tú pensando ¿viejo? Sí. O sea, tenéis ya... O sea, ¿con veinte años sois viejos? No, pero con treinta ellos consideran que sí somos viejos. Sí, sí, sí. Esto me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Porque tú ahora tienes treinta y... Yo ahora tengo treinta y cinco. Voy para treinta y seis este año. Dos mil mil y treinta y seis años. Sí, sí. Pero que... Tú en el espejo no ves treinta y seis años, ¿no? Tú ves más. O sea, perdón. Tú ves menos. Gracias. Quiere decir, tú ves menos, ¿no? Yo no veo. Tú no ves. Yo no veo. Exacto. Yo no veo edad. No hay edad. En nada. O sea, yo no veo edad en nada cuando tengo consolas que unas tienen veinte y otras tienen treinta años. Cuando estoy... Estoy ahora disfrutando de películas de superhéroes que veía cuando era pequeño o que leía cuando era pequeño y para mí es que... Es totalmente relativo. O sea, hay una cierta obsesión por la edad y por el cumplir años y por el llegar a cierta edad tener que... Eso es educación, por ahí tú, ¿verdad? No se han educado con esta... El otro día me preguntaron que qué me parecía que alguien celebrara el aniversario, su aniversario, su cumpleaños, una semana antes. Que si a mí... Si fuera mi caso, me molestaría. Pregunto. O sea, que si me preguntaron... Ah, vale. Te lo preguntaron a ti. Me dijeron... Tú ves mal celebrar una semana antes o dos semanas antes tú... Se entiende, ¿no? Una semana antes o dos semanas antes de la fecha de tu cumpleaños. Sí. Pues celebrarlo. Y digo, si la persona no es supersticiosa y no tiene ese tipo de creencias de que da mala suerte, que da mal fario, adelante. Pero es que es una... Entramos en el rollo este de las supersticiones que es absurdo. Porque, claro, también hay que tener en cuenta que tú puedes celebrar el cumpleaños cuando a ti te dé la gana. Al final es un día en el que tú decides celebrar la vida, ¿no? Porque es la celebración de que... De tu nacimiento. De tu nacimiento, pero bueno, básicamente estás celebrando que estás vivo. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, que tu madre te tenga en una fecha concreta, una hora concreta, eso no te puede condicionar de por vida. No. Porque depende la agenda que tú tengas de amigos o depende los amigos donde vivan o depende los planes que tú tengas o el trabajo que tú tengas. Es como que... No, hay que hacerlo el jueves. Jueves no me va bien, tío. Jueves no puedo porque el jueves tengo esto. No, pero es que mi cumple es el jueves. Hay gente que se pone muy chunga con esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, mi cumple es el jueves y el jueves os quiero todos aquí. Y hay como un secuestro ahí de amistades. Un secuestro. Un secuestro de, vale, vale, no nos movamos de tu casa y hagamos todas las mierdas que quieras hacer hoy este jueves. No lo podemos hacer el domingo de tranquis que todo el mundo tiene fiesta, no. Hay que hacerlo el jueves porque es que el jueves ya es mi cumple. Pues que cualquier día de ese año se puede celebrar el cumpleaños. Sí, de hecho yo puedo celebrar los 36 ya cuando quiera. Claro, no olvidemos que los calendarios y la medición del tiempo en calendario es completamente una invención humana. Me vengo a referir... Todo es una invención humana, pero es una invención de cada época se van inventando una cosa nueva. Sí. Luego te vas a China y ellos empiezan el año donde les sale el rato. Hace poco, hace poco, la semana pasada, hace dos semanas o tres semanas, se estrenó el año nuevo lunar. ¿Que te acuerdas que empezamos el programa uno hablando del año del cerdo? Sí. Pues me parece que este año es el año de la rata. De la rata, que es mi año, de hecho. Yo, según el horóscopo chino, soy la rata. ¿Tú eres rata? Sí. Hoy, pues no... Y no lo olvidaré nunca porque no me gustó una mierda. Es decir, con todos los animales bonitos que hay en el horóscopo chino me toca la rata. Pero eso me alegra de saber que el 2020 es el año de la rata. Qué putada, porque yo prefiero cerdo que rata. O sea, prefiero ser cerdo que ser rata. Estás ahí, son animales... Pero el cerdo es más noble. ¿Noble? Sí, el cerdo... El cerdo... Es noble en cuanto a que no le ves malicia. Fíjate, ¿para qué utilizamos...? Entran todos los tipos de cerdo de todas las familias porque los jabalís son los hijos de fruta. No, hombre, no. ¿Un jabalí porque va a ser un hijo de fruta? Los jabalís... No, hombre, no. ¿Qué te ha hecho a ti un jabalí? A mí no me ha hecho nada, pero los jabalís... Respect, ¿eh? Los jabalís... Sí, hombre, a ver, tendrán que protegerlos... No te acerques lo suficiente... El jabalí es un animal más... A eso me refiero, que los... La familia porcina, lo que es lo porcino, es noble y dócil. Lo que pasa es que, a ver, si les toca mucho... Hombre, lógicamente se defienden. Las pelotas... Claro. No es un animal que vaya por ahí atacando a la gente. No, no es un animal agresivo. Eso está claro, pero que no te confíes. Ayer fue domingo, si estamos al lunes... Vale, ayer tuve... Y casualidad de que saquemos este tema, porque parece que esté guirizado, pero no lo es. No, no. Ayer tuve, a la misma distancia que te tengo a ti, un jabalí. ¿Es la primera vez? Sí. Y me lo encontré de sorpresa encima. ¿Cómo te sentiste? O sea, no es que yo me fui acercando al jabalí hasta llegar a esta distancia. No, no. Sino que de golpe salgo de un camino y me lo encuentro ahí. Fue con una emboscada, ¿no? Él con su familia estaban ahí, lógicamente, lo que hacen siempre, que es salir del bosque a buscar comida, porque claro, cada vez hay menos bosque, pues... Claro. Tienen que... Es más habitual encontrarte jabalís en la ciudad. ¿Y cómo te sentiste? Pues entre... A mí me gustan mucho los animales, entonces me sentí como privilegiado por un lado de poder ver ese espectáculo tan de cerca. ¿Pero qué estaba haciendo malabar ese jabalí o...? No, estaban comiendo, pero nunca los había tenido tan cerca y te hace gracia verlos y poder observarlos, poder observar un animal salvaje en su... en su hábitat, en su plenitud, libre, salvaje... Y que en ningún momento se molestó, o sea, se paró un momento porque iba con las crías y el tío se sintió atacado, en plan, a ver qué vas a hacer, hermano. Es muy bueno, esa mirada, os cruzasteis la mirada, claro. Nos cruzamos la mirada de tú no me haces nada, yo no te hago nada. Yo no te he visto, tú no me has visto. Exacto. Yo no he estado aquí, esto no ha pasado. Exacto. Fue exactamente... ¿Dónde fue eso? Esa, mira, cada ques. Cada ques. El cerdo, el cerdo, perdón, el jabalí te dijo, lo que pasa en cada ques, se queda en cada ques y lo estás contando. O sea, estás rompiendo tu pacto de silencio y tu pacto de confidencialidad con el jabalí. No, no, los jabalís no escuchan podcast de momento. Entonces, me lo puedo permitir. ¿Qué comen bellota? No lo voy contando por el pueblo. Te imaginas un podcast... Bienvenidos a Podcast Bellota. El podcast para los jabalís. El podcast bellotero. Sí. A ver, esto venía a decirte... Sí. Lo de los cadenarios y la edad de todo eso, los cumpleaños, que da la sensación que las personas que hacen la fiesta sorpresa, imagínate que hacen una fiesta sorpresa, pero las personas que se involucran en una fiesta sorpresa parece que se la atribuyan tanto a ellos mismos que olvidan el objetivo y es el cumpleañero o cumpleañera. ¿Te refieres a los amigos que organizan cumpleaños? Claro, ya llega un momento en el que monopolizan la fiesta y siempre hay uno en el grupo que dice, perdonad, pero es que la fiesta no es vuestra. No es vuestra fiesta. A vosotros os gusta mucho este restaurante, os gusta mucho, yo qué sé, ir a hacer una carrera de cars, pero no es vuestra fiesta. Ya. Yo creo que es un error. Yo creo que en un cumpleaños uno tiene que coger las riendas y decir, yo quiero hacer esto, me apetece hacer esto. Si lo dejas en manos de otras personas, corres ese riesgo. Me recuerda un poco a lo de las bodas, tío. Sí. Yo he estado en muchas bodas porque, no como invitado, porque mis amigos no se van a casar nunca, o sea, no conozco ahora mismo ningún amigo de mi círculo cercano que lo vea cerca de una boda. O sea, ¿sabes lo que dices? Este cualquier día se casa. No, no lo veo. No veo ninguno ahora mismo. Entonces, ¿por qué acabo yendo a bodas? ¿Por qué he casado a trabajar? He casado a gente y tal. Entonces, he casado a gente. Quiero decir, no soy párroco ni concejal, sino que se ha puesto de moda este río hacer el paripé con un cómico. Y veo sufrir a los novios. O sea, los novios, todo ese pollo que montan, o sea, quiero decir, organizan eso para mostrar su amor. Es una celebración, al igual que decíamos, el cumpleaños es la celebración de la vida. La boda es la celebración del amor. En plan, queremos con toda la gente cercana, con nuestra familia y nuestros amigos, demostraros que nos queremos y que queremos estar juntos. Sí. Luego, la gente cristiana, católica y tal, me puede venir y contarme muchos significados. Lo del compromiso, la unión. El que sea ateo, lo único que quiere decir es, hey, quiero estar con esta piba all of my life para siempre y quiero estar con vosotros y quiero demostraros esta movida. Sí. Ya está. Sí, sí. Es una cosa que tú escoges detalle por detalle. Sí, sí. El primer plato, el segundo plato, el postre, el DJ, la wedding planner, dónde se va a hacer el aperitivo, dónde se va a hacer la otra historia, la ropa, no sé qué, los guantos, quién se va a sentar con quién. Organizas todo eso y luego allí, lo único que vives es estrés, no disfrutas de nada de eso. Estás pendiente de que todo lo planeado salga bien. Que todo lo planeado salga bien, no comes, estás comiendo y te viene alguien a darte un regalito, haz una foto, una foto, te pasas haciendo fotos con gente toda la... ¿Sabes? Sí. Al final no lo disfrutas. O sea, al final lo haces para la gente. Y si contratas un wedding planner, un organizador, una persona que es una empresa también incluso, que se encargue de hacer, ¿no? El catering, que se encargue de organizar tu boda, es probable que le haga más ilusión a esa persona que a ti. Bueno, los wedding planners son una pasada porque lo viven máximo. Cada boda para ellos. Son superhéroes, son como superhéroes de bodas. No, está guay lo del wedding planner porque es como... Para la gente que no está acostumbrada a trabajar en la farándula, es como tener un manager por un día. Sí, sí. Tener a alguien, tú estás ahí a tu bola y tienes a alguien que te va marcando. Ey, hay que ir aquí, hay que... Ahora entra esto, ahora salí por aquí, ahora esto, ahora entras por aquí, ahora el baile, ahora no sé qué. Pues, te sientes importante, eso sí, pero que creo que al final lo montas más para la gente. Ahora que me hablas de los managers y de los organizadores de eventos, yo conocí a un tipo que se pasaba todo el año organizando un único evento que era en fin de año y ese era su trabajo. Todo el año organizando un evento... La pasta que tiene que ganar con ese evento, eh. ...de fin de año. Es decir, ponte de momento en la piel de ese señor y piensa qué pasa si sale mal. No tienes excusa. Me vengo a referir que son 364 días de preparación y de dedicación y de tiempo y de ganas, supongo, si dedica eso, supongo que le encantará. Y no puedes predecirlo todo ni puedes prepararlo todo. Tiene que ser un estrés muy grande porque cuanta más preparación o más implicación has tenido en un proyecto o en un evento, en este caso, y más si mamás de eso. Es decir, si trabajas de eso. Pues no puedes ir con esa visión negativa. Creo que si un tío, la única, su único trabajo... Es un one shot. Su único trabajo es montar una fiesta de fin de año, ten por seguro que tiene claro de qué va a funcionar. Sí, claro. Cuando podría estar haciendo una... montar cena de Navidad, podría estar montando una pool party en una piscina en verano, podría estar haciendo muchas cosas y solo se concentra en una. Dice, es que esta es la fiesta de fin de año que viene mucha gente, qué tal. Es un producto fácil porque es fin de año, todo el mundo va a salir, pero que al final sabes que te va a funcionar. Es como, yo qué sé, quien monta el Viñarrock. Puede ser que monten varios festivales, pero a lo mejor solo montan el Viñarrock. Entonces están todo el año montando el Viñarrock. Podría ser, ¿eh? Y puede ser que haya... Porque hay que mover muchos hilos. Puede ser que haya otros festivales de la misma gente, pero si te concentras en uno, yo creo que es la clave para que salga bien. Es imposible que falle. Sí, supongo que sí. A ver, y tampoco... Lleva mucho tiempo en esto, también te tengo que decir. ¿Tú eres de fiestas de fin de año o...? No. No, no, no. Cada vez menos. Cada vez menos. Este fin de año, sin ir más lejos, me fue a dormir a las... a las once y media. Sí, cierto, que ibas a madrugar y... O sea, ibas a... En vez de celebrar el fin de año, el año nuevo, ¿no? Sí. Levantarse pronto el día uno y celebrar el año nuevo, ¿no? Si te paras a pensar, la gente sale de fiesta después de las doce, porque las doce están haciendo el ritual de este, de las uvas. Sí. De las doce uvas. Entonces, sigue siendo el día uno. ¿Qué más da que lo celebres el día uno a las ocho de la mañana o a las siete? ¿Y qué más da que lo celebres el día uno a las dos de la madrugada o durante toda la noche? Pero sí, es una experiencia curiosa porque me dormí antes. O sea, mi acompañante se durmió antes de la hora y para mí fue un poco raro en tanto que no estoy acostumbrado a irme a dormir antes de las doce el día de fin de año para que veas lo que llegamos a arrastrar las costumbres y los hábitos y los rituales estos, las celebraciones estas típicas. ¿Y tú? ¿Tú eres de salir o...? Bueno, yo he salido mucho. Yo me he pegado mucho fuego. Todo Girona lo sabe. Te has prendido, ¿no? Cualquier persona que le preguntes en Girona te dirás este tío lo ha dado todo. Yo bajo a la panadera y le digo esto estoy seguro, ¿eh? Bajo a la panadera a buscar pan y digo gracias, una barra de cuarto y tal. Por cierto, ¿sito desde el fin de año? Y dice absolutamente. Claro. Pero también te tengo que decir que los últimos años bastante de tranquis. Concretamente, yo pienso que los últimos siete años he salido en fin de año pero trabajando. Sí. Que es una cosa que descubrí que es la bomba. Porque te lo pasas bien, ¿no? Sales igual. Te lo pasas bien igual. Mamas igual. A ver. Digo que depende de donde te trabajes porque la gente a lo mejor no sabe. No, no, no. A ver, me refiero a trabajar en un ambiente nocturno, en una fiesta. Claro. Si tú trabajas en una fiesta al final te pegas la fiesta igual pero en vez de gastar dinero que se gasta mucho dinero en fin de año ganas dinero. O sea, cuando ya te has pegado la fiesta y ¡guau, guau, guau! Feliz año nuevo cuando ya son las seis de la mañana que la gente se está yendo para su casa y se ha dejado toda la cartera ahí tú vas a la oficina del jefe y cobras. Claro. Entonces, eso dije... Es que pagar 60 euros por... Sí, por... Así, por... De bote por donde que me estoy inventando. Sí, sí, sí. 60 euros para entrar en un local. Estar enlatados y como sardinas. Calor. Porque es invierno pero hace calor dentro. No te puedes mover para ir a buscar una copa a la barra. Es, no sé, es una expedición. Me parece pasarlo mal. O sea, pagar para pasarlo mal en mi caso. Ya no me gusta. Ya no me motiva eso. Este, o sea, el fin de año del 2019 fue el primero en siete años que ni tenía plan ni trabajaba ni nada y un plan relajado en casa con amigos, amigos, pareja, jugando a la Play, un juego de estos de preguntas tipo Buzz, yendo allí, escuchando música en casa. Me apetecía, ¿sabes? Normalmente siempre tengo que estar cenando en cualquier sitio yendo rápido a la discoteca. Sí. O sea, yo me he comido las uvas con trabajadores de la discoteca en la pantalla de LED. O sea, poniendo... ¿Tú te has comido las uvas encima de un palé, por ejemplo, o encima de una caja de cervezas? No, no, no. En la discoteca. Sí, por eso. Pero poniendo las uvas, digamos, el espectáculo que hacen en la televisión y tal, la retransmisión esta... Ah, las campanadas en una pantalla. Las campanadas en una pantalla de LED de la discoteca donde se ponen pues las típicas imágenes y colorines y tal. Ahí comiendo las uvas rápido y acabando de comer las uvas, felicitarme el año nuevo con el DJ en luces y un camarero que acaba de llegar y ponerte a trabajar. Este era el fin de año. Entonces, ya cuando te acostumbras a vivirlo así, de vez en cuando, años después, dices, mira, me apetece un fin de año más tradicional. Está bien. Pero fue por elección propia, tal vez, o porque no surgió trabajo, o... No surgió nada, yo tampoco lo busqué. Dije, esto es una señal, hay que quedarse en casa. Por cierto, por cierto, me está costando una barbaridad descubrir música nueva. Descubrir música nueva. que me enganche, que me guste, porque me he comprado un pendrive, me he comprado un pendrive nuevo para el coche y, claro, me he enfrentado al vacío, me he enfrentado al vacío virtual. No quieres copiar las carpetas del otro pendrive. ¿Qué pasa? Que ya... Tiene que ser un pendrive. Ya iba a buscar lo que ya sé. Tiene que ser un pendrive diferente, ¿no? Quiero descubrir cosas nuevas porque pienso, esto ya lo escuché. Ya, te propongo una cosa, ¿tienes canciones sueltas? Que hayas dicho, hay cuatro o cinco que me gustaría tener ese pendrive, pero no son suficientes. ¿Tienes cuatro o cinco? Hombre, ya tengo... Ahí quería yo llegar. Vale. Que en la investigación he encontrado una banda que me ha motivado a descubrir nueva música. Exacto. Hay un truco que te explico que es crear una lista de Spotify con... Lógicamente tiene que tener un sentido y como tú eres bastante... ¿Variopinto? Vamos a llamarlo ecléctico. Sí. Es complicado porque, claro, si pones mucha mezcla, no sé si el motor funcionará igual. Pero tú en Spotify cuando creas una lista pones canciones del mismo rollo. Sí. En plan, me gusta esta, esta, y te empiezan a... Te empiezas a sugerir canciones para que añadas a esa lista que son del mismo rollo. Entonces, esto va muy bien. Yo, por ejemplo, me ha pasado que cuando he descubierto un género nuevo como el Afrobeat o el Dancehall o tal, me ponía las canciones que me molaban o que había descubierto, me las ponía ahí y descubría canciones nuevas. Todo está muy bien. Y luego, lo otro que te sugiero es... investiga, tío. Investiga en el sentido de no te quedes en la zona de confort. Creo que es el consejo que últimamente más ronda, últimamente, ¿no? El de... Solo escucho... Hoy en día, sabiendo eso, ya puedes hacer clases de coaching. ¿Sabes? Solo sabiendo decir, tienes que salir de tu zona de confort, ya está. Ya puedes hacer coaching con eso. Ya está. No, pero me refiero a que a veces tenemos tendencia a ir a buscar, ¿no? En plan, me quiero poner una sesión de música de una hora y tal, porque estoy aquí, pues yo que sé, limpiando en casa y vas a... En mi caso vas al hip hop o vas al funk o vas al soul y tal. Tío, pon otra cosa. Ahí voy, que creo que se me ha ido de las manos, porque donde he llegado es al rock mongol. ¿Cómo? Rock mongol. Rock de Mongolia. Rock que se hace en Mongolia. Mongoles que hacen rock. Ok. Que tocan rock. ¿Y qué diferencia hay con el rock? La particularidad de... Ahí voy. Es que es fusión con folk mongol. Vale. No estoy acostumbrado a decir mongol, ¿vale? Por eso me suena raro... A lo mejor suena raro cuando digo mongol, pero es folk mongol con rock. Es folk rock mongol. Es que es difícil de decir, ¿eh? Fol... Claro, tú imagínate que te vuelves súper groupie de esta mierda ahora mismo. Voy por el camino. Vas por el camino. Sí. Y claro, estás ahí tomándote un whisky y tal, no sé qué, y te... Hostia, ¿qué música escuchas? Fol... Rock mongol. Sí. Fol... Rock mongol. Fol... Rock mongol. Rongol rock fong. Fong rongol. Fongol rongol. Mira, ese es un nombre del nuevo personaje de... Fongol rongol. Del sueño de... de... de señores de los anillos, ¿no? Folgol rongol. Folgol rongol, hijo de Frennakel. Allá va Folgol rongol. Folgol rongol. Más allá de las bahías de... Bueno, pues que me estoy enganchando y... Y claro, ¿por qué te digo que es fusión? Porque mezclan el... el... los instrumentos de rock, lo que tiene que tener, los ingredientes principales del rock, con ese... un sitar, no sé si se llama así, un sitar, no sé cómo es, no sé cómo es. Sí, un sitar es un... Es un... Es un instrumento muy oriental. Sí, de cuerda, que esto... Lo pondrías en España y dirían, esto es de los chinos, esto suena a chino, pero... ¿Sabes? El... Pues esto, pero llevado al... Pero es guapísimo. Y el canto, en vez de ser como en el metal o en algunos estilos de subgéneros de rock, en vez de ser gutural de... En vez de ser así, es canto difónico. Canto difónico. Canto difónico. ¿Sabes lo...? Defíneme el concepto. Lo que hacen los... los monjes orientales cuando meditan, el... Pues con eso. Con eso... Cantan con eso. Pero hay letra. ¿Eh? Hay letra o es... Sí, sí. Hay letra mongola. O sea, letra en mongol. O sea, cantan en mongol. No hay... No... No han tirado por el inglés que puedes decir, mira, hay una música que es de mongol pero la cantan en inglés para abrir mercado. No, mongol. A mí me gustaría ponerte un fragmento pero no sé cómo va a sonar aquí con el móvil. Apuesta... Bueno, lo enseñas después. No hace falta que pongas ahí con el móvil y haga una canción así. No, pero... No hace falta. Pero la gente que lo quiera escuchar se llaman... Además, encima los tíos se regalan porque no sé si ha sido adrede pero el nombre del grupo parece una similitud a... ¿Te acuerdas de Who? El grupo de Who, el grupo británico de rock de Who que es Los Quién, ¿no? Retraducido sería Los Quién. La traducción literaria. Pues en este caso se llaman D también, espacio, H-U. D-U. 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 D, o sea, los Hu. Los Hu, pero H-U. Parecen la versión andaluza de los de Hu. Los de U. Somos los de U. Somos los de U. Hablando de géneros de estos, tío. Géneros raros y me encanta. Géneros raros en países raros pero también creo que cometemos un juicio un poco racista. el dar por sentado de que en Mongolia no hay rock. No hay rock, claro. O que no se hace rock. Entonces, te quería proponer Dime. que me dijeras géneros musicales Sí. que se hagan en países que no te imaginas. Vale. O sea, tú dirías es imposible que haya flamenco en no sé qué. Es imposible que haya rap en no sé qué. Yo no me imagino. Vale. No me imagino. ¿Harkor? ¿Harkor? O sea, música hardcore. Cuidado que el hardcore es un subgénero dentro de todos los géneros. Ya, ya lo sé. Hay rap hardcore, hay metal hardcore, hay rock hardcore. Sí, sí, sí. No, hardcore electrónico. El hardcore electrónico... Vale, sí. El chupo, chupo, chupo. La evolución de la máquina, ¿no? Por entendernos. No lo sé. No lo sé, pero el hardcore, lo que hace Anger Fist, ¿no? Lo que peta en Alemania, Holanda... Vale. No me imagino hardcore en Filipinas, por ejemplo. Pero... O en Sri Lanka. Pero eso es más... Eso es más... más genérico porque tú no sabes quién está detrás de ese tema. Quiero decir, cuando te vuelves muy fan tú ya sabes quién son Anger Fist y quién lo forman. Pero así de entrada, si te ponen un tema de hardcore, tú nunca sabrás si el tío es filipino. Ah, ¿te refieres que tiene que tener vocals? Claro, yo me refería a que haya vocals o haya algo de... Un instrumento que dices, esto no es de aquí. Y... Como lo que me decías del rock folk mongol. Del folk rock... Sí. Me encanta el hashtag. Déjalo ahí. El rock folk mongol. Sí. Pues algo así. Porque al final la música electrónica tú no sabes qué está detrás en un principio. Pues te lo pongo fácil. No me imagino... No es tan fácil, ¿eh? Porque iba a decirte zambomba en China, pero lo veo. ¿Cómo zambomba? ¿Una zambomba? Ah, vale. Una banda... Había entendido zambomba como género, ¿sabes? El zambomba lo está petando, ¿sabes? No, pero me imagino un grupo que trabaja, que toque la zambomba en China. Tú imagínate... Villancicos con la zambomba en China. Villancicos en chino con zambomba. Cuidado, no subestimes a los chinos. No, es que creo que son muy fans. Son muy fans de todo. Son muy fans de la cultura europea. Sobre todo española. Los chinos y los japoneses nos adoran. No, no, y además que hay historial y se sabe hace mucho tiempo que hay cantantes de flamenco japoneses. Hombre, y Chiquito de la Calzada se fue de gira. Lo petaba allí, sí, sí. Lo petó en Japón. Como cantante. Que le decía, le di la mano al mismo dos veces. Le doy la mano al mismo dos veces. Me encantan estos chistes racistas guays, ¿sabes? Sí. Racista guay. Ah, pero es amigable. Es bonito. Sí, es amigable. Es racista amigable. Es chiste racista amigable. Sí, no sé. La mejor manera que encuentro... Racist friendly, ¿no? De justificarle, sí. No sé. Racist friendly. No sé, un género, yo qué sé, por ejemplo. ¿Tú qué te imaginas? No sé, que hagan... No sé, me encantaría escuchar reggaetón australiano. ¡Oh! ¿Reggaetón australiano? Sí, sí, así con ese acento raro que tienen los australianos. Pero, o sea, reggaetón no tiene por qué ser cantado en español, ¿no? Bueno. El acento raro inglés de Australia... Debería ser en español. Pues sería la hostia. Porque se ha demostrado que el reggaetón en sí se canta en español. Vale. ¿Seas donde seas? No, pero hay cantantes americanos que han colaborado con cantantes de reggaetón y ellos han hecho su estrofa y hacen lo típico de soltar una frasecilla en español. Me la sé. Pero los australianos me molaría en plan... ¿Sabes las cosas? Con su acento cantar en español. Exacto. Comparaciones en plan... Me cuelgo encima tú yo como un koala, ¿sabes? Es que hubiera menciones a la fauna australiana. Es un poco ahora... Desde aquí un saludo a los australianos que lo han pasado muy mal. Pero es que es muy... Claro, ¿sabes? Que las letras de reggaetón están llenas de similitudes y de metáforas y comparaciones con el fuego. Ya, no es el mejor momento. Entonces sería un poco delicado sacar... No es el mejor momento. Yo no me imagino a un australiano diciendo dale más gasolina, dale más gasolina... ¿No? O sea, no me lo imagino yo eso. Como algo ético. Y hacen trap en... No sé. Un trap en un país que tú digas aquí no hay trap. Aquí no ha salido ningún artista de trap. O sea, a día de hoy podríamos decir que en todos los países del mundo hace trap. Correcto. Correcto. Porque es que he escuchado trap japonés también. Y coreano. Claro, claro. Es que encima es una locura allí. Sí, sí. Ahora mismo está muy top. El italiano es muy fuerte. Sí. En toda Europa es muy fuerte. Pero islandés tal vez, ¿no? Trap islandés. Trap de Islandia. Y un trap amish. Trap amish. En hebreo. Sé que me estoy... Brutal. Sé que me estoy yendo ya del rollo más a la... O sea, a la creencia. Pero cantado en hebreo. Claro, en hebreo. Claro. En hebreo y, claro, los amish no... no utilizan tecnología. Claro. ¿Cómo lo grabarían? ¿Con cintas? ¿Con minidiscos? Claro, volverían a la grabación de antes. Pero me refiero al contenido. ¿De qué hablarían? ¿Sabes? Porque el trap requiere... requiere ciertos... ciertas vivencias. Si no, no es trap. Dirían que sus trenzas son las más largas o las más chulas del barrio. Podrían decir también que... En vez de tener bitches dirían que tengo vacas. Tengo vacas. Tengo más cabras que tú. Tengo terrenos. Tengo más paja que tú. En mi granero tengo más paja que tú. Claro. En vez de vacilar de piso, de condo, que dicen los americanos, del ático, del caserón, de la mansión, vacilarían de... de yardas. Claro, dirían... De terreno. Tengo el cobertizo remachado con madera buena. Con caoba de la buena. 500 metros cuadrados. Sí, sí. 500 metros cuadrados. Tengo 12 hectáreas. Tengo 12 hectáreas. De puro campo verde. Sería eso. ¿Sabes? En plan... Y dirían... Tengo todo el campo vacío. Tengo hectáreas y no las uso. En plan... Su máxima vacilada sería... Tengo hectáreas para montar cosas y no hago nada. Tengo hectáreas fértiles. Tengo hectáreas fértiles. Tengo terreno fértil y me puedo permitir el lujo de tenerlo ahí. Ajá. Me da igual. No planto nada. Ajá. Me sobra. Trap Amish, tío. Trap Amish. Me acabas de abrir un mundo ahora mismo. Trap Amish. Pero claro, el tema... Va a ser de carro, pero no de carro de Lamborghini, sino de carro de carro. Claro. Literal, de carro de caballo. Mi carro lo empujan tres burros. No uno, no. Tengo tres burros por carro. Voy con tres burros. Claro, la putada es que no sabemos hebreo. Si supiéramos alguna palabra en hebreo, ¿sabes? Ellos hablan hebreo. También hablan inglés, ¿no? Los Amish son de la religión judía-muerte, ¿no? No lo sé. ¿Esto es un dato o lo estás inventando? Sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, pero también hablan inglés. Los que vienen a Estados Unidos hablan en tres burros. Ah, bueno, sí. A ver, yo soy catalán y hablan inglés también. Exacto, no hablan hebreo por obligación. No, claro que no. Trap Amish. Pues no sé, yo iría plegando. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Yo también tengo hambre. Vamos a tomar una cookie aquí en el cacao. Una meriendola así rápida. Una cookie de esas gigantes que es como la palma de mi mano. Nos hacemos una merienda y dejamos a esta gente que siga con sus vidas. Sí, venga, va. Creo que ha sido suficiente. Perfecto. Si no es con vídeo, no mola. Hashtag si no es con vídeo, no mola. Ya, ya. Bueno, pues esto ha sido el nuevo capítulo de la nueva temporada de Viral Mal, del nuevo formato, del nuevo, todo nuevo menos nosotros. Ya lo saben. Todo nuevo menos nosotros. Ya lo saben. Y esperemos que sigáis con nosotros escuchándonos y nosotros nos encanta acompañaros donde estéis ahora mismo escuchando esto. Venga. Así que gracias, Sergio Vicente, por estar aquí. Gracias a ti, hombre. Nos vemos en la próxima. También. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.